bienvenido a esta sesión de 30 minutos donde pondremos a prueba nuestras piernas vamos a tener un calentamiento de 5 minutos vamos a hacer 10 ejercicios dos rondas y tendremos un finalizador tómate las pausas que consideres necesarias y si hay algún ejercicio que no sepas hacer sencillamente no lo hagas ve siempre a tu ritmo y escucha a tu cuerpo tu única competencia eres tú mismo no olvides tener hidratación cerca de ti las dos condiciones aquí es que des lo mejor de ti y que lo disfrutes el ejercicio de salud es bienestar es energía vamos a pasar un rato agradable a escuchar música y sobre todo a ser mejores al finalizar este entrenamiento vamos a iniciar con nuestro calentamiento con ese movimiento de la sentadilla dividido en dos partes primero quebramos nuestras caderas mantenemos la espalda recta y al finalizar quebramos nuestras rodillas vamos asegúrate de tener la espalda recta manda bien tu cola hacia atrás y al final así se quiebre con las rodillas perfecto vamos ahora a trabajar esa rotación interna y externa de nuestras piernas allí de pie vamos a mandar hacia adelante y hacia atrás cada pierna vamos en 10 segundos chau chau Chau, chau, chau Perfecto, tenemos 20 segundos, vamos por nuestro tercer ejercicio de calentamiento Vamos a trabajar esa tijera y al final allí rotamos nuestro cuerpo de un lado al otro Es muy importante que siempre tu rodilla esté estable y hacia afuera Y que tengas todo el pie apoyado en todo el movimiento Ese pie que está adelante nunca debe separar el talón o la punta Vamos ¡Suscríbete al canal! Vamos por nuestro siguiente ejercicio, ya estamos muy cerca de terminar este calentamiento Vamos ahora a mandar esa pierna bien adelante y a rotar nuestro cuerpo al final 9 segundos, 8 Recuerda que siempre es muy importante calentar antes de tu rutina para evitar lesiones Y para asegurar que damos lo mejor de nosotros Vamos, comenzamos, manda una pierna y la otra ¡Suscríbete al canal! Espectacular y vamos por nuestro último ejercicio de calentamiento Vamos a hacer esa sentadilla y al final vamos también a calentar nuestra cadena posterior Recuerda siempre todo tu pie apoyado sobre el suelo mirando ligeramente hacia afuera Y tus rodillas se abren hacia afuera Nunca dejes que tus rodillas se metan en el centro ¡Vamos! 5, 4, 3, 2, 1 Y perfecto Prepárate para nuestra rutina Recuerda vamos a hacer 10 ejercicios En esta oportunidad yo estoy utilizando unas mancuernas de 20 libras aproximadamente Cada disco es de 10 libras Pero tú puedes iniciar con las variaciones sin mancuernas O incluso tener unas mancuernas mucho más pequeñas Vamos a comenzar con ese primer ejercicio con las pesas en nuestros hombros Y vamos a trabajar en esa sentadilla fuerte Estable No te deben doler tus rodillas No te debe doler tu espalda Asegúrate de que tienes la técnica correcta Y si no, asegúrate de empezar por la variación Tu única competencia eres tú mismo Vamos 3, 2, 1 Fuerte esa sentadilla Tú puedes Y prepárate porque los últimos 10 segundos vamos a sostener allí la posición Vamos Manténlo allí fuerte en la parte más exigente del movimiento hasta donde tú puedas 4, 3, 2, 1 Perfecto Vamos por nuestro segundo ejercicio Vamos a trabajar en esas tijeras fuerte Mandando esa pierna hacia atrás Y subiendo con todo el empuje de nuestros glúteos Y en la variación sin peso Sencillamente manda esa pierna hacia atrás Y recuerda siempre todo tu pie estable Tu rodilla se abre hacia afuera Y mantiene la técnica en todo el movimiento Vamos, empezamos Y prepárate porque los últimos 10 segundos vamos a mantener allí la posición fuerte ¡Firme! ¡Vamos! ¡Espectacular! Hemos iniciado con toda la actitud Tenemos 20 segundos para hidratarnos Para recuperarnos Y para prepararnos para el siguiente ejercicio Que es con la otra pierna La misma tijera Pero recuerda que siempre puedes iniciar con la variación Ten mucho cuidado al levantar los pesos Y al dejarlos al iniciar Y al finalizar cada movimiento Que tu espalda siempre esté firme Vamos, empezamos Y son los últimos 10 segundos Recuerda que nos estamos poniendo a prueba Vamos, 10 segundos Manténlo allí fuerte Pequeñas pulsaciones ¡Vamos! Vamos por nuestro cuarto ejercicio Yo sé que esta rutina no está nada fácil Pero estoy seguro que tú la puedes lograr Vamos a trabajar esos glúteos allí apoyados en el suelo Vamos a poner el peso sobre nosotros Y en la variación no es necesario que tengas ninguna mancuerna Vamos, 3, 2, 1 Apoya el peso sobre tus hombros Y fuerte trabaja esos glúteos Que al final sientas la contracción allí Vamos Perfecto Y en los últimos 10 segundos Vamos a mantenernos allí En la parte final del movimiento Con pequeñas pulsaciones Manténlo allí firme, estable Vamos, 3, 2, 1 Espectacular Y vamos por nuestro siguiente ejercicio Vamos ahora a trabajar ese femoral fuerte Sintiendo cómo se estira atrás ese femoral en nuestras piernas Y en la variación no hay necesidad que tengas peso Sencillamente manda tu cola hacia atrás Y siente cómo se estira esa pierna que tienes hacia adelante 3, 2, 1 Lo tienes Llegamos por los últimos 10 segundos Mantenemos allí en la parte final del movimiento No te rindas Mantenemos allí en la parte final del movimiento Mantenemos allí en la parte final del movimiento Empezamos Empezamos Vamos, son los últimos 10 segundos Vamos, son los últimos 10 segundos Mantenlo allí en la parte final del movimiento Que tu espalda esté recta Y que sientas cómo trabajas esas piernas Espectacular Vamos por nuestro siguiente ejercicio Ya estamos muy cerca de entrenamiento Ya estamos muy cerca de terminar esta primera rutina Vamos a ponernos allí en el piso Y hacer esa variación de la tijera Mandando nuestra pierna hacia adelante Y nuevamente apoyándonos en nuestras rodillas Vamos 3, 2, 1 Fuerte Inicia allí en el piso Apoya tu rodilla estable Tu otra pierna Y levanta Y vuelve en las rodillas Y cambia ahora de pierna Fuerte Manda esa pierna hacia adelante Trabaja esa estabilidad Tu puedes Música 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 Eso, eso Ya estamos muy cerca de terminar esta primera ronda Y no te rindes Ahora vamos a trabajar con solo una mancuerna Mandar nuestras piernas hacia atrás Y pasar la mancuerna por entre nuestras piernas Y en la variación puedes trabajar sin ningún peso Vamos 3, 2, 1 Lo tienes Música 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 Manda esa pierna atrás Y pasa la mancuerna Manda la pierna atrás Y pasa la mancuerna Vamos Música Música Y solo nos quedan dos ejercicios para terminar esta primera ronda en Victoria Vamos a apoyarnos allí en estos puentes y vamos a poner el peso sobre nuestras caderas En la variación no es necesario que utilices ningún peso, sencillamente siente allí la contracción de tus glúteos al final Vamos Y para poner a prueba nuestros glúteos vamos a pasar la última porción de este movimiento con nuestras piernas estiradas y manteniéndonos allí en la parte extrema de la contracción Vamos manténlo allí Música 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 Eso voy Vamos por nuestro último ejercicio vamos a terminar esta ronda con toda la actitud Nuevamente nos apoyamos en nuestras rodillas y al final hacemos esa sentadilla y en la variación lo puedes hacer sin ningún peso Lo tienes vamos 3, 2, 1 Fuerte Y vamos a ponernos a prueba con este último ejercicio de la primera ronda Le vamos a agregar 15 segundos allí con esas pequeñas pulsaciones al final Vamos yo sé que tú puedes 4, 3, 2, 1 Fuerte manténlo allí mantén la posición yo estoy contigo tú puedes dar un poco más Vamos Música Música Aquí te puedes tomar una pausa mucho más larga recupera hidrátate no te quedes quieto y vuelve cuando estés listo para la segunda ronda Esta segunda ronda va a estar mucho mejor que la primera vamos Déjame saber en un comentario cómo te sientes al finalizar esta primera ronda Música 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 Espero estés listo porque esta segunda ronda se viene con toda la actitud Ya conocemos los ejercicios así que no hay excusas ya conoces lo que puedes dar y vamos a dar un poco más Recuerda vamos a iniciar con este primer ejercicio ese peso apoyado en nuestros hombros Y al finalizar 10 segundos donde nos ponemos a prueba con pequeñas pulsaciones Lo tienes Recuerda no es necesario que utilices el peso puedes hacer la variación Tu única competencia siempre eres tú mismo 3, 2, 1, nos fuimos Música Vamos por esos 10 segundos manteniéndonos allí fuertes, estables, tú puedes Vamos por el segundo ejercicio Recuerda esa tijera donde mandamos la pierna hacia atrás Mantenemos esa pierna derecha adelante fuerte Apoyando todo el tiempo todo nuestro pie sobre el suelo Lo tienes 5, 4, 3, 2, 1 Fuerte Y vamos por los últimos 10 segundos Manteniendo allí la posición exigiéndonos Dando un poco más Vamos a hacer el mismo movimiento esta vez con la otra pierna Recuerda esa tijera fuerte Vamos a hacer el mismo movimiento esta vez con la otra pierna Vamos a hacer el mismo movimiento esta vez con la otra pierna Vamos a hacer el mismo movimiento esta vez con la otra pierna Vamos por esos últimos 10 segundos manténlo allí fuerte estable Tú puedes dar un poco más, 5 segundos, 4, 3, 2, 1, perfecto. Y ahora vamos por nuestro siguiente ejercicio, vamos a trabajar esos glúteos, recuerda allí apoyado en tus rodillas y fuerte, empuja con esos glúteos que al final sientas toda la contracción y si no tienes peso lo puedes hacer, sencillamente con tu peso corporal. Son los últimos 10 segundos, manténlo allí en la parte final del movimiento, empuja con tus glúteos. Eso, perfecto, ya estamos muy cerca de terminar esta segunda ronda así que no te rindes, vamos a trabajar esos femorales, recuerda sentir como se estira atrás en esa pierna que tienes adelante y lo puedes hacer sin peso, vamos. Perfecto, y recuerda en los últimos 10 segundos nos vamos a poner a prueba en esa parte final del movimiento. No te rindes, no te rindes, ya estamos muy muy cerca de terminar, vamos a trabajar con la otra pierna. ¡Suscríbete al canal! Vamos, los últimos 10 segundos, tú puedes Perfecto, y solo nos quedan 3 ejercicios antes de nuestro finalizador Vamos a trabajar allí desde nuestras rodillas, apoyarnos fuerte con un pie y subimos nuestra pierna Trabajamos esa estabilidad y esa coordinación y lo puedes hacer sin peso There is a place where you can run free, time does not exist Take a chance when the world before us falls under our face I can't hold on, I can't remain so strong We have the same old bond, but everything is wrong Perfecto, y solo nos quedan 2 ejercicios antes de nuestro finalizador Vamos a pasar ese peso entre nuestras piernas mientras trabajamos esa tijera Mandando nuestras piernas hacia atrás, vamos ¡Suscríbete al canal! Y el último ejercicio antes de nuestro gran finalizador Vamos a trabajar en esos glúteos, recuerda apoyando el peso allí sobre tus caderas Y fuerte, estirando al final, contrayendo tus músculos Y recuerda que en los últimos segundos vamos a mandar las piernas un poco hacia adelante Y poner a prueba allí nuestras fibras musculares Perfecto, ahora manda esas piernas hacia adelante y mantente allí en la posición final del movimiento Mantén esos glúteos contraídos y trabaja en esa resistencia 3, 2, 1 Y perfecto Hemos llegado al gran finalizador de esta rutina Van a ser 2 minutos fuertes, puedes tomarte acá una pausa más larga si lo deseas Pero prepárate para darlo todo en los siguientes 2 minutos Recuerda, van a ser 4 ejercicios, 2 minutos en total, 30 segundos cada uno Recuerda ir a tu ritmo, tómate las pausas que consideres necesarias Y puedes tomar este finalizador como una muestra de tu progreso cada vez que hagas esta rutina Vamos a iniciar allí desde nuestras rodillas apoyando los pies Pero sin agregar el movimiento final de la sentadilla Y en la variación totalmente sin peso Vamos con toda, van a ser 30 segundos este ejercicio Lo tienes Espectacular Y ahora le vas a agregar esa porción final del movimiento Nos vamos a enfocar en esa sentadilla allí con el peso sobre nosotros No te detienes Ahora vas a dejar el peso atrás Y vas a trabajar en esa sentadilla completamente libre sin peso Y vamos por el último ejercicio Vamos a terminar con toda la actitud Con pequeños saltos allí que nos pongan a prueba Si no quieres saltos no hay problema Sencillamente trabaja con pequeñas pulsaciones allí Vamos, 25 segundos Tú puedes, yo estoy contigo Vamos, 5, 4, 3, 2, 1, y perfecto Perfecto, gracias, adiós, hemos terminado esta rutina y ya somos mucho mejor que cuando iniciamos Te quiero aplaudir, te quiero felicitar, gracias por ponerte a prueba conmigo y gracias por el privilegio de entrenar juntos Déjame saber en un comentario cómo te sientes al finalizar esta rutina, compártela y ayúdame a motivar a más personas Recuerda que en la descripción del video vas a encontrar mi reto de 8 semanas completamente gratis Así como otros recursos para apoyarte en todo este proceso Por supuesto, si me deseas dar el privilegio de seguir entrenando juntos No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones Esto significa muchísimo para mí En Instagram también vas a encontrar mucho más contenido valioso Me puedes mandar un mensaje allí O etiquetarme en tus historias para saber que terminaste esta rutina Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga y haz de este mundo un lugar mejor